Música Bien, bájalo ahí, ahí Música Música Levanta, levanta, levanta Música Sigue, sigue Música 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 Vamos, Yona Sigue, 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 Yona Sigue, sigue Música 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 No mete ganchos, Yona Tienes que girarlo Vas dos abajo Música 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 Absoluto cinturón blanco Música 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 dos minutos y medio dos minutos dos minutos Jona venga mete mete la rodilla mete la rodilla sigue, sigue, sigue levanta, levanta vamos Jona pasas, pasas sigue, sigue pasando sigue pasando vale, dos puntos Jona vas 8-2 te quedan seis venga, venga Jona está hecho polvo es que ya va ya un minuto y medio intentes montar arriba es que es muy difícil pasa, pasa pero te falta algo vamos Jona venga otro ganchito otro ganchito bien ya, tienes que meter otro gancho de finalizar va vamos a por todas va pero ya estaba estaba así estaba más arriba estaba más arriba es que el otro estaba estaba tumbado el otro que cabrón venga Jona venga por todas un minuto un minuto metelo al ganchito va ganchito mete el gancho venga Jona tienes que acabar vamos te queda menos de un minuto vamos a por todas vamos vamos Jona va medio minuto Jona medio minuto va Jona 30 segundos a por todas va está llegando 10 segundos Jona 10 segundos coge cabeza Jona coge cabeza vamos Jona por favor Guillermo Villanueva entrena de medalla zona del podio última llamada